Una terminal de... Hay una terminal para una torreta. ¡Flak! ¡Venga! ¡In your face, bitch! Impresionante. Ni yo lo habría hecho. Lo sé, lo sé. Eh... Lo importante... Lo importante es la desactivamos. Está desactivada. Diagnóstico acerca del sistema de defensa. Bienvenido a la terminal de Robocop. El control de las terretas está distingido exclusivamente por necesidades formadas para ello. Las órdenes del consumidor están limitadas a la activación y desactivación de las terretas conectadas físicamente hasta terminar. Vale. Os dicen que lo he dicho. Vale. Están desactivadas. Estupendo. Vamos a coger esta munición. Esto ya lo habíamos cogido. Y... Sí. Ahora parece que, en principio, podemos ir mejor aquí. ¡Qué demonios! ¡Ay, qué! ¡Llámate, loco! ¡Pero creo que nuestra víctima odia la dimensión! Vale. Estamos dándoles por dos. Obvio. Porque estamos en sigilo. Tío, ¿y esta cantidad de torretas? Estupendo. Madre del amor hermoso, tío. ¡Qué desfase! Como para entrar ahí, allá un poco lo loco y tal, eh. Madre, tío. Mira, otra aquí. Lo bueno es que parece que Aida no activa nada. Porque es mitiquísima, eh. Esa de entrar con tu compi que activa absolutamente todo lo que hay. ¡Ven a la víctima! ¡Te vamos pisando huevos! ¿Todo bien? Sí. A ver, munición. Es que esto está muy bien, porque tienen... Hay tarjetas, hay materiales, y entonces merece la pena siempre andar cogiendo todas estas cosillas de las torretas. Y munición. Realmente, yo lo cojo todo siempre, eh, de las torretas. Porque merece la pena. Bien. Vamos a... Vamos a llevar aquí la ganda, que por lo menos no ocupa tanto la pantalla. Me parece que llevamos aquí la vida entera. Eh... Llave del almacén de Nuka World. Mira, estupendo. Acabamos de conseguir una llave. Bueno, es para esta. Tampoco es que sea ningún... Vale, mi gozo en un pozo. Tal cual. Esperaba, digo, mira, una llave para algo, a lo mejor, alguna zona secreta donde va a haber cosas guays. Pues no, era simplemente la puerta que teníamos a un metro. Aunque no tuviéramos llave, estoy seguro que íbamos a poder abrirla de otra manera. Un poco más. Estoy desentrenadísimo, eh. Bien. Sí. Cinta americana, fusible. Plata. Creo que más... Eh... No quería eso, pero bueno. Ya que lo cogimos, paso de soltarlo. Ya lo soltaré cuando haga fácil. Esto va a ser una trampa. Ah, no, sí, sí. Vale. Suena... Necroft. Son muñecos. Sí, eso parece. Da un mal rollo del copón, eh. Por lo menos esos aliens... Vale. Desarmamos esto. Eida pasando. Amigo. Vale, vale, vale. Bueno. Y esta víctima tarta mage nos muere el. Dios mío, que triturada, tío. Que triturada de Eida, tío. Con ella... Tonterías las justas, eh. Madre del amor. Madre del amor. Pobres ratas, tío. Vale, vale, ya está Ya está, ya está Ya está Sangre irradiada Tuvo pistola Pensé que iba a haber algo que mereciera la pena No estaba Zofia Venga, poco a poco Vale Registro personal El buscar cosas aquí, de verdad, es un coñazo El buscar El buscar cosas En esta lista Es un verdadero coñazo De verdad, eh Se tarda tantísimo Registro personal Registro personal Empieza a cansarme el trabajar con los artilleros Tengo que salir de aquí Al principio todo fue muy divertido y emocionante Pero ahora que me he hecho mayor Me he abratado de tener a alguien vigilándome siempre Quizás me esconda en algún neighbor al tiempo O intento entrar en Diamond City Algún sitio donde pueda dormir en paz Dormir en paz, al menos Hoy me he levantado para buscar al sargento Al sar que hizo matar a Davis anoche He oído que fue por un comentario pertinente Que este hizo el día antes Pero es una chorrada, por esto precisamente tengo que salir de aquí Tengo que asegurarme de que no he perdido esta locinta tampoco Seguro que me mataría en el acto por pensar en irme Mañana voy a la misión de reconocimiento Y sé que va a haber jaleo Teníamos suficientes informes sobre sus premutantes Como para saber que nos toparíamos con ellos Si la cosa se pone fea Quizás tenga alguna oportunidad Si me esquepo sin decir nada Pensarán que me he secuestrado Y que no vale la pena recuperarme Por fin me he escapado Me he hecho fuerte en un edificio maltrecho En el extremo oeste de la Commonwealth Voy a esperar a que se haga de noche Para dar el siguiente paso Puedo que me quede unos cuantos días Para ver que puedo encontrar por aquí Lo único que debo hacer es retiorarme De tratar un rumbo que evite pasar Por el territorio de los artilleros Maldita sea Gracias a unos necrófagos salvajes Ahora mismo estoy mucho más hacia el oeste De lo que quería Al menos tengo muy pocas posibilidades De encontrarme con mi antiguo equipo Aunque este lugar no tiene mala pinta Aquí podría poner algunas defensas decentes Mierda Acabo de ir a algo Creía que este lugar estaba desagitado Pero me parece que alguien está pidiendo ayuda A gritos Supongo que saldré a comprobarlo Vale, aquí hay otra No Bueno, vale Me acaba de apuntar Es que me acaba de Es que me acaba de empujar Me acaba de empujar a ida tal cual ¿Sabéis? Yo no lo más activo porque tengo Lo de sigilo Hostia puta ¿Y esta movida? Ah, es un animatrónico Vale Célula Fusible Si esta víctima tarda más Nos moriremos de aburriendo Que lo que os decía Tengo lo de sigilo al máximo Entonces no activo las No activo ni las minas Hombre Estupendo Ni las minas Ni las Ni las Trampas Pero bueno Ya que voy así Por lo menos ¿Sabéis? Por lo menos Para recoger las cosillas Desarmar Porque nos dan puntos Y demás Pero bueno Aida no parece que tiene prisa Bien Uf, vaya tiraco Vaya tiraco Que te acabas de comer hermano En eso estoy Eida bonita Vale Creo que es por ahí Hay una puerta Esta puerta si podemos abrirla Yo pensaba que era por ahí Pero no Es por aquí Si nos la marca La flechita De pintura Un poco más Si Bien Vale No soy yo mucho de explosivos Si os digo la verdad Suelo usarlos muy poco Y mira que obviamente Quiero decir Merece mucho la pena Pero los uso Realmente Realmente poco Protector Se tiene la Galactron Hola Hola ¿Es una broma? ¿Sabías que teníamos que haber puesto Torrentas ahí dentro? Vale Puedo hackearlo Incitar Hola No parece que hay gran cosa ¿Y si Activar? Ordenar Por aquí Vale Bueno pues nos lo llevamos Venga Si nos encontramos Algún enemigo Va a comer muy duro Ya os lo digo No Que no tiene pinta De que nos encontremos Todavía nadie ¿Yo active eso? No No Es allí el amigo Nada Quédate ahí Quédate ahí Majete Porque me la vas a liar Me la vas Dios mío Dios mío Tío De verdad Eres un desastre Eres un maldito Eres un maldito Desastre Pobrecito Es colega Aunque le pegue Es colega No pero es que Es increíble Dio dos pasos Y nos la lió Pardísima Explotando por ahí De todo Venga anda Vente Anda Y servir Esto se va a romper Que simpático Espero que no olvide Dar de comer Uff Ah Vale Ostras 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 Vale De momento aguantamos De momento aguantamos 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 Muévete Vamos Eida Bien Bien No 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 Tío Pero que Acaba de estallar Ese coche De arriba Eida Nos está salvando El culo Muy duro Aquí ahora Uff Nos está salvando El culo Muy duro Tío Eida Aquí ahora mismo Aguantamos 25% De probabilidad De frijir 50 puntos De daño Por fuego Al bloquear Con éxito Yo no soy mucho De ataques físicos La verdad Vamos Por no decir nada Pero bueno No está mal Vale Son crías Son crías Aquí hay una puerta ¿Puede que sea para atajar? Podemos abrirlo Esa puerta que yo entiendo Maldito Maldito Esa puerta Debería estar cambiada No vale para nada Lo que hay aquí Bueno venga Vamos a echar una mano Hasta nunca Hasta nunca Vamos a pasarle Toda la chatarra Bien 60 Ella podría aguantar Hasta 400 y pico Me parece O sea que es Ya sabéis Es la mejor Eida es la mejor Es la mejor La amamos mucho Y no es para menos Bien Vale No parece que haya mucho más Bien Bien Joder tío Vaya heavy chaval Oye Esto es un desfase Es un desfase Es un maldito desfase Eida tío Saltando por encima De nosotros Lo dicho Nosotros no las activamos Y aida parece que tampoco Pero bueno Vale Algo Algo Ahora si que activo algo Ahora si que si Es igual que entrar un elefante En una cacharrería Es brutal ¿Qué demonios gas? Gas Ah vale Entiendo Ostras Hostia puta Tío Pierdes el tiempo Víctima Pierdes el tiempo No podemos Yo no dispare Lo prometo Vale Supongo que la última Estará aquí Es que tampoco pensaba Tampoco pensaba Que era gas Inflamable Sabéis Pensaba que era Algún tipo de toxina O algo así Hasta que te das cuenta Obvio Tampoco fue Tampoco fue una buena idea Andar disparando Pero bueno Un poco más Bien Vamos 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 Otra aquí Yo no Si, si, si Yo si Ostras Vaya desfase Vaya desfase Hida Tío Dice Lo siento Si, si Pues siga ahogándome Tiene que haber otra Por aquí A ver Podemos cortarlo Desde aquí Estoy dentro Turbina Estelogenerador Control de puerta De seguridad Abrir puertas Bien Ahora vamos a probar Vamos a abrir El cierre magnético De la puerta Vale Comprobar estado El condensador Generador Turbina No se detecta No se detecta No se detecta Aquello está abierto Vamos Vamos Eida 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 Cielo Vámonos 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 Que se me olvida Esto Vale Hombre Cinta americana Genial Vamos justo Según él Vamos muy retrasados Y Antes de Tengo que estar muerto Antes de comer O sea que Mirad a ver Vamos víctima Que de esta que nos moramos Nos morimos de aburrimiento Maldito desgracia Bueno La zona Esta Esta zona Que realmente Pues es como Como una sucesión De trampas Para llegar hasta La zona De Nuka World Bueno Está graciosa Dos cinco minutos Luego ya Tienes ganas De llegar al parque Que a mi personalmente Es lo que me está pasando Yo tengo ganas De llegar al parque Y ver realmente Que nos ofrece Este Nuka World Además Escuchar a este Simpático Por megafonía Sin parar Me pone Muy nervioso Hombre Esto parece Hormigas voladoras Que curioso Tío Nuevos enemigos Parecen que nuevos enemigos Me gusta Eso lo había Lo había leído Le había leído Que Que había Que había nuevos enemigos Bastantes nuevos enemigos En 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 Nuka World Eso está muy bien Vale Un blanco de trabajo Empiezas Sí Parece como una zona De mantenimiento De Nuka World No pues parece Que todavía hay tema Porque ya veis Que sigue habiendo Flechitas por ahí Vamos a ver Que siempre En estas cajas Siempre suele haber Cosillas como munición Y demás Chapa Cinta Vale Una puerta Aquí detrás Encima parece De un nivel Relativamente bajo ¿Puede que sea una trampa? Sí Pues no Víctima Me va a quedar el nombre De víctima En serio Ah está encadenada Vale Está cerrada Por el otro lado Vale Pues vamos a salir De esta habitación Ah o sea que Hombre O sea que ya ha empezado El tema Ahora ya no Ya no les damos Ostia tío Camisero de los discípulos Debe ser uno De los saqueadores Víctima Sí, sí, sí Vale O sea Son de un nivel Del copón Madre tío Los estamos dando Con todo lo que tenemos aquí No No huyáis Tío Pues sí, sí Se fuera Venga Que la cosa Se pone interesante Con tranquilidad Vamos a coger todo Vale Bien Buena 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 Eida No te vengas arriba Por favor Vamos a coger todo Hombre Ganadas Y tal Como vamos a dejarlo aquí Unos tiracos Que se está comiendo La miedo Tío Maldita víctima Me hace muchísima gracia Lo de víctima Tío Es bastante Inspirador Sí Me lo han dicho Me lo han dicho A veces Me lo han dicho alguna vez Hombre Es que una vez que nos ponemos ya Por decirlo de alguna manera En plan Invisible Oye Lo pasan chulo Bien Sí, sí Claro Sí Claro Como decimos aquí en Asturias Caro He visto manadas De bramanes Patear culos De esa manera No lo viste tú en tu vida La gracia En tu vida Además Tengo ganas De verle el careto Le respeto aquí al amigo Hombre A ver qué Hostia Te voy a partir la cabeza Amigo Amigo Puedo activarlo Sí Por fin Ahora ve y apaga Esa maldita alarma Vale Estoy en ello ¿Dónde? ¡Ah! Ahí está mi próxima víctima No puedo bajar No parece gran cosa Te cuento Cómo funciona esto Te abasteces Te pones presentable Y vamos a dar Un buen espectáculo A esta gente Un espectáculo En el que voy a decorar Las paredes Con tu bonito cerebro Gracias a este traje Soy el único Que ganará Esta pelea Punto Si crees Que esa servo armadura Te va a ayudar Te equivocas Vale, Gates Déjalo pasar Abre Vale Sobrevida A la garra Por si acaso Nosotros La garra no tiene posibilidad Pero nosotros tenemos posibilidad De guardar partida Entonces Vamos a aprovecharla Vamos a aprovecharla Y vamos a Mira Ogo ya el ruido El ruido de la gente Obviamente A este le vamos a poner Le vamos a poner Guay Aquí a la vez Recuerda El récord de supervivencia Contra la cosa Sigue siendo De un minuto Treinta y siete segundos Ah, mira Nos están dando aquí cosillas Estupendo Si quieres salir de esta comida Solo tengo un minuto Encuentra el interfono de la pared Me daré prisa Espera, majo Voy a coger aquí Se nos acaba el tiempo Vale Espera Tengo la ansia viva de Oh, sí, claro Por favor Vamos a hacerlo o no Sí, voy a hacerlo Pero antes de ¿Tienes ganas de morir o qué? Déjame coger todo esto, tío Por favor Eh, sé que sigues ahí Sí, vale, vale Aquí estoy, tío Aquí estoy ¿Qué tal? ¿Cómo te...? Eh, sé que sigues ahí ¿Quién eres? Soy el que te va a sacar De esta con vida Así que escucha A ver, Eida Espera Majeta Ven, Eida 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 Bueno, pues no parece que... Eida Eida Qué mal detecta Cuando le da la gana En serio, eh Ahora Qué mal detecta Cuando le da la gana, tío Va muy mal Vale Ah... Chatarra ¿Vamos a pasar todo esto allí? Sí, sí Pillaremos Eso Vamos a pasarle algún arma O el traje Esto Ayuda Armas Vale Eso Hay cosillas que podía... Que tengo que tirar, en serio Es que no... Tengo aquí cosas que tengo que tirar Como por ejemplo Este láser Esta pistola Sí Podemos dejarlo así ¿Sigues ahí? Sí Estamos listos para escuchar Sí ¿Qué coño es este sitio? Si sales con vida de esto Te lo explicaré todo ¿Quieres que escuche? Dime Créeme Ninguno de los dos Vamos a sacar nada de esto Si no me escuchas Mira Has llegado hasta aquí Está claro que vales para esto Pero la siguiente pelea está amañada ¿Lo pillas? El gran líder Colter Su servoarmadura está configurada para chupar energía Ese cable que iba conectado a la subromadura Ese jodido trasto es invencible Han intentado de todo lo que se te ocurra Ametralladoras, granadas Ni un rasguño ¿Lo pillas? ¿Y cómo lo derrotó? ¿Quieres ganar? He escondido un arma en las taquillas Ve a por ella Un arma ¿Y qué arma es? Vale Parece que está aquí ¡Vingo! ¡Ostras! ¡Qué chulo, tío! ¡Mata sed! Es el arma que aparece en... En la publi De... De Nuka Cola ¿Recordáis, por ejemplo, esa chica rubia Que estaba vestida con ese traje espacial? Pues lleva este arma ¡Qué bueno, tío! A ver Mata sed ¿Es de agua? Sí, es de agua Vale Y este vamos a tirarlo Vale Vamos a cogerlo Una pistola de agua, tío ¿Esto es... ¿Una pistola de agua? Sí, sí Ya sé lo que parece Vaya grande Vas a tener que confiar en mí ¿Es una broma? ¿De verdad? ¿Es... ¿Una especie de broma? Supongo que hará algún tipo... Algún tipo de cortocircuito, obviamente Y... Cuando el agua alcance la servoarmadura Alimentada con electricidad de Colter Se producirá un cortocircuito Acabará con sus defensas Pero no tendrás mucho tiempo para dañarlo antes de que... ¡Qué bueno, tío! O sea, que hay que ir cambiando Si lo eliminas Te prometo que merecerá la pena Cada minuto empleado en la garra Me gusta la idea, tío Eso es lo que me gusta oír Vale, es la hora Abriré la puerta Y nos veremos al otro lado Vale Pues yo voy a guardar Vamos a guardar de nuevo por si acaso ¡Qué bueno, tío! Quita sed, chaval Una pistolita de agua Obviamente voy a hacer algún tipo de cortocircuito Y en ese momento pues tenemos que... Que... Hacerle daño Ah... No podemos entrar aquí Pues no sé Parece que no ¿No? Parece que no ¿No? Ah, sí Mira, estupendo Ven con papi Un club de fusión ¿Hay algún otro más aquí? No Ah... Vale Más munición seguro Nunca digas no a la munición Un fallout Ya está Pues no No hay munición Ni gozo en un pozo Vale Ah, amigo ¡Qué bueno, tío! Le quitamos un 30% Chaval ¡Discípulos! ¿Estáis listos para que corra la sangre? Vamos, vamos ¡Y la manada! ¿Estáis listos para que las cosas se salgan de madre? ¡Operadores! ¿Queréis ver cómo me apunto otra muerte? Mira qué guay, tío ¡Vamos! ¿Y tú? ¿Todo listo para morir? ¡Vamos allá! Buenas ¿Qué es esto? Buenas ¿Qué coño? ¿Eso es una pistola de agua? Parece que... Parece que... Sí, ahora le estamos haciendo daño Obviamente, mientras tiene ese... Mientras no tiene ese... Mira, ahora, por ejemplo, ya está Ya no le podemos hacer daño Pues sí Sí, sí, todavía podemos Vale, está recuperando Uf, no sé qué acaba de pasar, tío Vale, ahora tenemos que volver a pasar Vale, vuelve a caerle esto Vale, no tengo más... Estupendo Venga aquí, guapo Vaya bueno Vale, volvemos a cambiar de nuevo Atrás, atrás, atrás No le hacemos mucho daño, eh Sí, bueno Le hacemos un pelito de daño, sí Vamos a meternos tranquilamente En el estimulante Nada, tío Colter, estás en las últimas, amigo En serio ¿Estás listo de papeles? Musiquilla, eh De magia, chiquísimo Vale Venga, venga, la, la metaseth ¿Crees que me puedes derrotar? Es un jodido puntazo, tío ¿Estás comiendo? Guay Golte por debajo Vamos 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 Dame metros, tío Ah, está recuperando vida Hostia Hostia, se está recuperando Claro No sé cómo has hecho eso Hostia, yo estoy tocado, eh Yo estoy tocado, eh Vamos a meternos un estimulante Por si acaso Claro, hombre, sí Claro, hombre, sí O que está comiendo lo que no está escrito aquí el compi, ¿sabes? Vale, vamos de nuevo Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos No me escapes Vamos a darle al torch Ahora ya Vamos a darle un poquito más de agua Adiós, Colter Un placer Un placer Chapa Contraseña Cuero Servo armadura Causa daño de energía a los enemigos cercanos Qué chulo, tío Llave Munición Munición Cuentum Musculeína Es que es llevarlo todo, tío Somos ahora el gran líder Hostia Será mejor que sepas qué coño estás haciendo Eh, yo lo hemos hablado Sobrevivió a la garra Fue lo suficientemente listo como para seguir mis consejos Y lo bastante fuerte Y lo bastante fuerte como para matar a Colter Es lo que necesitamos Así que qué tal si mostramos un poco de respeto a quien se lo ha ganado, ¿eh? Lo respetaremos cuando se lo gane Vale, parece que no nos respetan demasiado Bueno, parece que se vienen un poco arriba, sí Vale, vale Ahora largo de aquí Me toca dar un cursillo explicativo Bien, bien, ¿y cuándo vamos a poder hablar? ¿Qué te dije? Funcionó de vicio Hombre, aquí vemos al bueno de Porter, ¿eh? ¿Querías que muriera el gran líder? ¿Así que de verdad querías que muriera el gran líder? Muerto, fuera de juego ¿Qué más da? Una cosa u otra me vale El plan ha sido un éxito Gracias a ti Era un buen plan ¿Quién lo iba a imaginar? Ha funcionado Escucha, entiendo que no tienes ni idea de lo que está pasando Y todo te viene muy rápido Pero tienes que escuchar Eliminar a Colter no fue una decisión de última hora Era algo en lo que unos cuantos llevábamos trabajando un tiempo Ahora que ya no existe Tenemos una vacante en el departamento de grandes líderes Y a que no sabes qué Has conseguido el trabajo Y yo encantadísimo por eso Solo quiero que confíes en mí Y que le des una oportunidad a esto Te juro Que merecerá la pena ¿Estoy al mando? Primero me engañas para traerme hasta aquí ¿Y ahora quieres que dirija este sitio? Algo así Pero deja que te lo explique Hay tres bandas de saqueadores que dirigen el cotarro en Nuka World Los discípulos Los operadores Y la manada Y por si los nombres no lo dejan claro No se trata de los típicos saqueadores Estos idiotas No es que se lleven muy bien entre ellos Gracias a Colter Este sitio es un barril de pólvora esperando a volar por los aires Un movimiento en falso Y vamos a tener un baño de sangre entre manos Creo que tienes lo necesario para dar la vuelta a la situación E impedir que estas bandas se destrocen mutuamente ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Seguro que tú estás mejor capacitado Cierto A mí eso es lo que me llama la atención ¿Por qué no él? Tenemos un nuevo hogar Tenemos un nuevo hogar Aquí en Nuka World Estupendo Déjame abrirte la puerta Por ahí Estupendo Tenemos un nuevo hogar Genial De paseo Un plan ambicioso ¿Alguna cosilla aquí? Chapa, arquillas Vale Obviamente vamos de peso Hasta arriba Si os lo digo yo Hablemos en privado ¿Vale? Ven a verme a los aposentos del gran líder Vale Eida la pobre Oye Que viajamos lo que quieras Que hacemos lo que quieras Que grande Servadura Gran líder Gran líder Gran líder Gran líder Gran líder Y gran líder Vale Estupendo Tenemos dos opciones Oh Parece que podemos salir por ahí Vamos a echar un vistacillo a esta zona No parece que haya demasiado tema Munición Bueno Tenemos unas drogas Un poco de munición Que nunca está de más Oye ¿Qué temas tiene esta peña aquí montado? Qué chulo Sí señor Son unos grandes Parece casi como una especie de Estadio de fútbol O estadio deportivo Aquí con sus Balcones Esto supongo que será para la gente que pueda pagarse Pagárselo Directamente Chapa Y cartón de cigarrillos Aquí para subir Aquí tienen su bar Muy chulo Sí señor Puerta Jabón Chapa Magnético Y Una cámara Que no la quiero para nada Chapa Vale Cigarrillo También Una cafetera No quiero nada con mucho Vale Vale Esto parece el Parque Y estas son las diferentes secciones Que tiene el parque Lo que os comentaba ¿No? Pues que el parque Que tiene diferentes zonas Y que directamente vamos a tener que visitarlas todas Nuka world Sí Podemos salir por la que queramos Munición Hay que ir mirando cosillas Que ya veis que Vale Fichas Yo estoy cogiendo todos esos vales y fichas Porque realmente no sé si valen para algo o no valen para nada Pero por si acaso nos la llevamos Chapa Chapa Mambaca de recuerdo Vale Aquí tenemos más cosillas Un super luche de recuerdo Muy tétrico todo realmente Tiene un puntillo tétrico Sí Vale Pues llegamos a Nuka world Por fin Por fin De este camino Sudando Sudando sangre Auténticas lágrimas Para llegar a esta zona Pero por fin ya Parece que salimos un poco al exterior Hecho de menos el exterior En serio Hecho de menos el exterior Llevamos como unas dos horas En Básicamente En interior Y se echa mucho mucho de menos Un poco Un poco de luz Aunque aquí no parece que Por lo menos en el camino Que cogimos Con ese tren No parecía una zona muy Por decirlo de alguna manera Luminosa Pero bueno Mírame Como mis palabras Arena de coches Nuka cola Hombre Por fin Bienvenidos a Nuka world Estupendo Mira como llevamos armadura Tenemos que encontrar algún sitio Donde repararla Sí ¿Qué tal Leida? ¿Contenta? Yo sí Y mucho Bueno gente Pues que os parece Si dejamos el capítulo de hoy De este Nuka world Este el último DLC De Fallout 4 Pues que nos lleva A esta nueva zona Una zona enorme Parque de atracciones Basado en ese refresco Que a todos gusta En la common world Que es la Nuka cola Y que estoy seguro Pues que nos va a dar Muy buenos ratos Con este nuevo comienzo De historia Donde al parecer Pues vamos a asumir El papel de líderes De los saqueadores Podemos ser los malos De la historia O unos saqueadores Buenos Entre comillas Así ya lo decidiremos Pues lo dicho Un verdadero placer Disfrutar de vuestra compañía Aquí en Nuka world Como siempre Un gustazo De verdad Disfrutar de este Fallout Aquí en el canal Y sin más me despido Like y favoritos Si os gustó Dislike si nos gustó Dejar en comentarios Como siempre Lo que queráis Pues ya sabéis Que me encanta leeros Y nos vemos de nuevo En Fallout 4 Un saludo para todos Paz Cuidaos